¡Qué bueno es! Y para finalizar les voy a tener esta sorpresita donde voy a tener más de 5 artistas Un homenaje a las grandes voces de México Es un tema muy cortito de un gran compositor mexicano de Mero Guanajuato, don José Alfredo Jiménez Y esto dice así ¡Arránquense muchachos! ¡Venga de ahí! ¡Hay amor! ¡Uy! ¡Arriba Guanajuato! No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Pedro Vargas Bonito León Guanajuato Tu feria con tu jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y más vale vivas ingratas Y más vale vivas ingratas Que muertas agradecidas Muy agradecidas Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Échale Alberto Másquez Échale ¡Ja, ja, ja, ja! Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Cornelio Reina Y el Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente Y el Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete El charro avitia Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato ¡Vuelve! Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Ahí me les quedo paisanos Ahí es mi pueblo adorado ¡Vuelve! Muchas gracias Vamos a un corte Gracias Carlos Total Y enseguida regresamos Con Puerto Latina TV